... ¿Qué tal? Buenas tardes. Un encuentro de amigos el pasado fin de semana en Velorado... ...desatan las alarmas en esta localidad de una joven que ha dado positivo. Se está rastreando ahora mismo, Luis Ángel Rozas... ...a todos los jóvenes que estuvieron con ella. Los vecinos de Velorado están muy pendientes de los resultados... ...de las pruebas PCR practicadas... ...a todos los jóvenes que participaron el pasado fin de semana... ...en una reunión de amigos... ...una de ellas ha dado positivo en coronavirus. En lo que respecta al ocio nocturno... ...no se estaban respetando las medidas de seguridad... ...ni el uso de mascarillas... ...así que éramos conscientes de que tarde o temprano... ...como se estaban en otras localidades de España... ...pues que podía llegar. Aranda de Duero queda confinada... ...lo acaba de anunciar el delegado de la Junta de Castileón... ...se ha declarado... ...una situación de transmisión comunitaria... ...este confinamiento de momento durará 15 días... ...y han comunicado que casi todos los positivos... ...han tenido que ver en entornos familiares y de amigos. Debido a esta situación difícil y complicada... ...la edición especial del Festival Sonorama Rivera... ...que iba a ser retransmitido por Streaming... ...se ha tenido que cancelar... ...iba a ser además un homenaje... ...al personal sanitario... ...pero los organizadores del evento... ...han tomado esta decisión por responsabilidad. El parón que supuso el estado de alarma... ...se ha notado también en los montes... ...ha habido menos presencia humana... ...menos labores preventivas... ...y por tanto más vegetación... ...lo que no deja de ser... ...más combustible para los incendios... ...hemos patrullado varias zonas... ...con una cuadrilla de cebreros en unos momentos... ...lo vemos. Vamos a esperar a ver si va a más... ...como pasaba hace muchos años... ...a ver si evoluciona... ...hay que ir a por él... ...el espectáculo que te queda es desolador... ...es que es todo gris. En deportes el Burgos sumó un fichaje... ...que ha ilusionado a la parroquia blanca y negra... ...el burgalés Michel Zabaco regresa a casa... ...13 años después de marcharse al Atlético de Madrid... ...y después de conseguir dos ascensos consecutivos... ...a segunda división. Tengo máxima expectación por lo que podamos hacer este año... ...yo creo que se está construyendo... ...un proyecto desde los cimientos muy sólido... ...con una base muy consolidada... ...y que a partir de ahora ya tenemos que empezar a dar... ...el dolor de pecho en el campo... ...para llevar un poco al club donde se merece. En el tiempo se inicia hoy una ola de calor... ...que durará hasta el martes... ...con temperaturas más altas de lo normal... ...mañana 38 grados en muchas zonas de la provincia... ...aunque con nubes de evolución por la tarde... ...que podrán dejar algunos chubascos... ...en el este sobre todo. Una cena de amigos este pasado fin de semana... ...en Belorado desata las alarmas en esta localidad... ...una joven ha dado positivo... ...y se está realizando un seguimiento... ...a todos los contactos que estuvieron con ella... ...Los Ángel Rozas. El Centro de Salud de Belorado ha practicado en torno a 40 pruebas PCR... ...a los contactos que estuvieron presentes... ...en esa reunión de amigos del pasado fin de semana... ...en el que una joven ha dado positivo en coronavirus... ...el Ayuntamiento de la localidad ha expresado su preocupación... ...ante la práctica del botellón durante los fines de semana. Los vecinos de Belorado están a la espera de conocer... ...el alcance del primer contagio tras el confinamiento. Yo no tengo miedo, ¿para qué? Pues si tienes miedo y te viene vas a morir igual. El positivo corresponde a una persona joven... ...que el pasado fin de semana participó en una reunión de amigos. Varios grupos pues continuaron la fiesta en zonas o en sitios cerrados... ...y bueno ahí parece ser que se dio el positivo. El centro de salud ha comenzado a rastrear a todos sus contactos... ...y están a la espera de conocer los resultados de los PCR. Después de esta noticia yo creo que ya es la gota que colma el vaso... ...y que hace que todo el mundo se dé cuenta... ...que hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad contra el coronavirus. Desde hace semanas hay preocupación en esta localidad... ...por las aglomeraciones de jóvenes practicando botellón. Al ocio nocturno no se estaban respetando las medidas de seguridad... ...ni el uso de mascarillas... ...así que éramos conscientes de que tarde o temprano... ...como se estaban en otras localidades de España... ...pues que podía llegar. Que ha habido dos, tres sábados que ha sido pues muy mal. Contagios que podrían afectar a la residencia de ancianos de la localidad... ...donde trabaja una familiar de la persona que ha dado positivo. La semana pasada pues se restringieron las visitas... ...y las salidas de los residentes. En función de la evolución de los contagios... ...el ayuntamiento podría suspender... ...la amplia programación cultural prevista... ...para el próximo fin de semana. Lo acaban de anunciar, la Junta restringe la libre entrada y salida... ...de personas en la localidad de Aranda de Duero... ...para intentar poder frenar la expansión de este virus... ...la localidad ha sido declarada zona de transmisión comunitaria. Hasta Aranda de Duero nos vamos. Lidia Corral, buenas tardes. ¿Cómo está la situación en esta localidad? Buenas tardes, pues aquí en Aranda han seguido toda la mañana en vilo... ...esas comunicaciones, esa información que acabamos de conocer. El delegado territorial de la Junta ha declarado la zona de Aranda... ...la zona de transmisión comunitaria. Se restringe la movilidad de entrada y salida... ...para intentar frenar esa transmisión del virus. Aquí esta mañana los vecinos seguían en vilo, seguían tranquilos... ...con cierta preocupación y con algo de autocrítica. Hacían autocrítica, creen que si se ha llegado a esta situación... ...es porque algo no se ha hecho bien. Muy mal, pero también nos lo hemos buscado un poco. La gente no ha sido responsable y estas son las consecuencias. Que yo de momento bien, no tengo miedo. Lo están haciendo fatal, fatal. Que aquí seguimos normales, con precaución y cuidado, pero normales. Dentro de lo malo que lo es, pero bueno, intentamos tener abierto... ...y cumplir todas las medidas y ser las más positivas posibles. Volvemos a ir a Aranda, porque debido a esta situación difícil y complicada... ...la edición especial del festival Sonora Rivera, que iba a ser retransmitido por... ...se ha tenido que cancelar. Iba a ser además un homenaje a todo el personal sanitario, pero los organizadores del evento... ...han tomado esta decisión por responsabilidad. Lidia Corral, de nuevo. Sí, desde la organización creen que, dada la situación actual aquí en esta localidad... ...creen que lo más conveniente es cancelar. El festival estaba dedicado a esas personas que habían estado en primera línea de la batalla... ...durante la crisis sanitaria. Creen que esta decisión ha sido tomada en consenso entre la organización... ...el Ayuntamiento de Aranda y el hospital. De momento no se conocen nuevas fechas para este festival. Lo que sí sabemos es que el concierto de Viva Suecia, que estaba programado para esta noche, sigue en pie. Gracias, Lidia. Los positivos estamos viendo que no dejan de aumentar. El último caso se ha dado también en la base de helicópteros de lucha contra incendios de Medina de Pomar. Deja a sus cinco compañeros en aislamiento a la espera de los resultados de la prueba PCR. Se trata de un peón especializado en una de las dos cuadrillas helitransportadas... ...que actúan rápidamente en caso de siniestro. El helicóptero de momento va a seguir operativo en la modalidad de descarga de agua y vigilancia. Más asuntos. La Junta ha declarado alarma por riesgo de incendios forestales hasta mañana. Las altas temperaturas que esperamos estos días vendrán acompañadas por un aumento del viento... ...en el sur, oeste y centro de la meseta. Por ello, se regula el uso del fuego. Estos días, además, queda totalmente prohibido trabajar en el monte con maquinaria... ...que pueda generar chispas y descargas, como las cosechadoras y las empacadoras. La consejería solicita a la población que extreme las precauciones... ...y se ponga inmediatamente en contacto con el 112 en caso de un posible incendio forestal. El parón que supuso el estado de alarma se ha notado también en los montes. Ha habido menos presencia humana, menos labores preventivas y, por tanto, más vegetación... ...lo que no deja de ser más combustible para los incendios. Hemos patrullado varias zonas con una cuadrilla de cebreros. En cuanto hay el más mínimo indicio de que hay un fuego en el monte, hay que salir. Así empieza una jornada de extinción de incendios en la base de cebreros. Equipo preparado, bajar al helipuerto, adrenalina en los topes y a volar. Como ven, la respuesta es inmediata. Si empezamos con... Bueno, vamos a esperar a ver si va a más, como pasaba hace muchos años, a ver si evoluciona. Hay que ir a por él. 2020, de momento, está siendo un año tranquilo. Pero el confinamiento ha tenido sus consecuencias en los montes. Los caminos igual han reducido su anchura porque la vegetación lo va un poco invadiendo. Una de las imágenes más desoladoras que deja un incendio es esta que podemos ver justo debajo de nosotros. Un campo completamente destrozado por las llamas y que no se recuperará hasta dentro de muchos años. El espectáculo que te queda es desolador. Es que es todo gris, es todo negro. En medio de esa mancha oscura sobresalen troncos de los árboles totalmente calcinados. Entonces te queda también la impresión de que has perdido una parte de tu vida. Tito aprendió a manejar helicópteros en el ejército de tierra y ahora lleva los mandos de la leyenda en las campañas contra incendios. Un trabajo que te expone a condiciones extremas. Aguantando muchas veces situaciones de 40 grados, un frente de llama impresionante, con desniveles muy acusados. Si no te gustase defender la naturaleza no podías aguantar esas situaciones. Avalado por su experiencia, Tito aboga por una mayor continuidad de trabajo para el personal de tierra. Dice que así estarían mucho más preparados para combatir el fuego. En el Ayuntamiento de Burgos, el concejal de Hacienda de hoy jurado ha desgranado los beneficios que traerá el acuerdo del Gobierno con la FEM, algo clave en términos económicos para las mermadas cuentas municipales por la COVID-19. Acuerdo muy favorable para los ayuntamientos. Así ha valorado el concejal de Hacienda el documento firmado por el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias para frenar el impacto de la COVID-19 en las cuentas municipales. Lo más importante de las medidas adoptadas es la permisividad para incumplir la regla de gasto que evita la intervención, algo fundamental. La consecuencia que tiene es la intervención de las cuentas y la aplicación de un plan económico y financiero. Por lo tanto, es fundamental, como digo, que el Gobierno haya tomado esta decisión. Además, el Ayuntamiento recibirá 1,6 millones de euros por la reducción en el número de usuarios de autobús urbano. Desde luego, los autobuses es uno de los servicios donde más se está notando la caída de ingresos y, por lo tanto, bienvenidos serán estos fondos a fondo perdido que llegan del Gobierno. Por otro lado, el acuerdo, muy criticado antes, durante y después de la firma, conlleva un carácter voluntario en cuanto al uso de los remanentes de tesorería. Es un sistema al que nos podremos acoger de forma voluntaria. Aquí a nadie se le va a obligar a entregar sus remanentes. Los ayuntamientos haremos en cada caso lo que más nos interese. Y es un sistema voluntario. Por lo tanto, ni se confisca a nadie, ni se roba a nadie, ni se le quitan los ahorros a nadie, como ha intentado hacer ver el Partido Popular. El documento deberá de ser aprobado en forma de decreto ley en el Congreso de los Diputados. El jurado ha aprovechado esta comparecencia para criticar la actitud del PP. Los populares han aprovechado agosto para mantener la oposición municipal, utilizando ruedas de prensa para ofrecer datos a su juicio falsos. Primero fue Carolina Álvarez acusando al equipo de Gobierno de la falta de mantenimiento en el mobiliario urbano. Y después Carolina Blasco recalcando que se completen las fases de rehabilitación de la calle Alcalde Martín Cobos y que están en proceso de redacción, por lo que ha calificado estas críticas de ridículo. Les ha entrado este espíritu frenético de agosto diciendo que hay que trabajar mucho y me parece muy bien que lo trabajen, pero que lo trabajen bien, porque si no lo que hacen es el ridículo, insisto. Por otro lado, Vox pide que se replique la iniciativa de financiación que realiza Sodebur en la provincia de Burgos y que permite a los emprendedores y empresarios recibir créditos de hasta 25.000 euros a bajo interés. Desde Vox no entienden que esto mismo no se haga en la capital y propondrán en la próxima Comisión de Desarrollo Económico e Innovación que se pongan en marcha y más con la actual situación derivada de la pandemia. O que demuestre que tiene el 15% de los recursos. Puede haber beneficiarios de varios tipos y estaríamos hablando de unos créditos, como he dicho antes, hasta 25.000 euros y con un tipo de interés que incluso en estos dos primeros años sería de un 0% y posteriormente un 0,75%. Más asuntos. Esta mañana un burgalés ha presentado una denuncia conjunta por el extravío de 8.000 décimos del sorteo especial de verano de Lotería Nacional que se celebrará este sábado. Es difícil desear que no te toque la lotería, pero eso le ocurre a Vicente y a otros tantos que como él juegan uno de los cientos números que se han extraviado antes del sorteo especial de verano de Lotería Nacional de este sábado. Todos ellos pertenecen a administraciones de Burgos y Zamora. Son 8.000 décimos que se va a hacer un sorteo sin esos números y no nos dan ninguna explicación el motivo de si les han robado o se les ha perdido a correos. Estos décimos deberían haber llegado a tres administraciones de la capital, las de la calle Santander, Avellanos y Santiago. A pesar de las quejas de los clientes, Loterías y Apuestas del Estado ha decidido no volver a imprimir estos números. Esos números solo están en las administraciones que tienen adjudicado, porque son números enteros de cada administración. O sea, eso no los puede vender ninguna administración de España, nada más que la administración que las tiene adjudicadas. Vicente jugaba dos de los números extraviados desde hace 17 y 33 años respectivamente. Aún así, las administraciones no le dan ninguna solución. Aquí jugaremos a la semana unos 50 décimos. Son los que yo tengo los nombres y los apellidos de la gente y los décimos y mañana voy a ir a comisaría a denunciarlo. Por ello ha presentado esta mañana una denuncia conjunta en su nombre y el de todos sus clientes con el objetivo de cubrirse las espaldas si alguno de los números resultase premiado. El San Pablo Burgos comenzó este miércoles los pertinentes reconocimientos médicos para el inicio de la pretemporada prevista para el lunes. En esta primera tanda cumplimentaron todas las pruebas en las instalaciones del Hospital Recoletas los chavales del filial que ayudarán en los primeros días y dos jugadores de la primera plantilla, el africano Jordan Sacco y el cubano Yasiel Rivero. En los próximos días seguirá el resto del equipo. Además, el equipo azulón ha hecho oficial lo que era un secreto. A voces la llegada del norteamericano Ken Horton procedente de Breccia. Y uno de los hombres que pasó ayer esos reconocimientos, el cubano Yasiel Rivero, ponía fin de esta manera a un culebrón que sabía que iba a tener final feliz, pero se dilataba en el tiempo. El conjunto azulón confirmó la renovación por una temporada más del valiente a la pivot. El caribeño aterrizó en Burgos la pasada campaña tras una cesión a Boca Juniors y poco a poco se ganó un hueco en la pista y en los corazones de los aficionados por su entrega, intachable su valentía y su simpatía fuera de la cancha. Retenerle era un objetivo fundamental para la dirección deportiva. El Burgos cerró este miércoles uno de los fichajes más deseados por la parroquia Blanquinegra en las últimas temporadas. El zaguero burgalés Michel Zabaco regresa a casa después de una larga trayectoria en el fútbol profesional y buscando su tercer ascenso consecutivo, ahora con el club de su tierra. Miguel Zabaco Tomé nació en Burgos un 6 de febrero de 1989. Tras pasar por el río Bena y coincidir en un histórico tebicon juvenil con jugadores como Andrés González, en el verano de 2007 salía de nuestra ciudad para poner rumbo al Atlético de Madrid. De la cantera colchonera pasó a la Almería y de ahí a Cultural Leonesa, Cartagena, Ponferradina y Unión Deportiva Logroñés. Ahora tiene una gran ilusión por volver a su tierra natal. Tengo máxima expectación por lo que podamos hacer este año. Yo creo que se está construyendo un proyecto desde los cimientos muy sólido, con una base muy consolidada y que a partir de ahora ya tenemos que empezar a dar el dolor de pecho en el campo para llevar un poco al club donde se merece. En cuanto a lo que puede aportar, el central lo tiene claro. Puedo aportar serenidad y sobre todo hacer un buen grupo que yo creo que es fundamental, es primordial para conseguir esos objetivos que tiene el club desde hace años. Michel considera además fundamental para el proyecto que vuelva a existir la simbiosis entre público y equipo. Todo el mundo cuando juega de visitante aquí sabe dónde viene, sabe un equipo a un campo que aprieta, que sigan igual, que sigan ayudando al equipo como están haciendo estos años y que sigan manteniendo esa expectación, que sigan creciendo día a día. El zaguero es el tercer fichaje del Burgos Club de Fútbol 2020-2021 que podría cerrar en las próximas horas la incorporación del sevillano Raúl Navarro. El UBUS San Pablo sigue presentando a los componentes de la plantilla que defenderá su escudo durante la temporada que viene. Hoy les ha tocado el turno al catalán Dalmuhuitz y al andaluz Samuel Gómez, dos hombres con experiencia en la división de plata que aportarán su oficio y calidad al equipo de Nacho González. Dos jugadores de contrastada experiencia en el balonmano nacional ya forman parte del UBUS San Pablo. El primero de ellos es el cordobés Samuel Gómez. A sus 24 años, su 1,93 y 120 kilos de peso le convierten en un jugador muy peligroso, especialmente en la faceta ofensiva. Ha jugado en la sobal con el Teucro y la pasada temporada no tuvo suerte en Torre la Vega. Pensaba salir al extranjero, pero se decantó por una propuesta que juzga muy interesante. Se me presentó, me pareció muy interesante y bueno, aquí estoy con ganas de disfrutar del balonmano, a ver si el tema este del coronavirus nos lo permite y poco más, con muchas ganas de que empiece la temporada. El otro nuevo integrante del equipo es el catalán Dalmahuix. Formado en la cantera de Bordils, jugó allí cuatro años, antes de pasar a Torre la Vega y Zamora, donde ha militado en las dos últimas campañas. A sus 27 años, su 1,90 de estatura y sus 93 kilos le permiten jugar en los dos laterales y destaca que en el grupo que se va a encontrar el cuadro burgales, los viajes serán un factor determinante. Un viaje de siete horas en autobús, aunque vayas en avión, pero ya tienes que ir al aeropuerto, al aeropuerto volar, tal, pues es complicado jugar. En lo que coinciden ambos es en la importancia de Nacho González para haberse decidido a recalar en Burgos. Cuando hablé con él, simplemente me pareció que todo lo que me contaba me gustaba, me parecía interesante. Le conocía, bueno, le conocía, había oído hablar de él, le conocía con Bordils y tal, me decían que es buen entrenador. Yo conozco su trayectoria como entrenador y demás, no lo conocía personalmente, pero bueno, evidentemente sí que tuvo parte de culpa de que al final voy yo y esté aquí. Los entrenamientos comenzarán el próximo día 10 en el Polideportivo de Lavaderos. Nos despedimos, les dejados ahora con toda la información del tiempo. Con Daniel Ángulo, gracias como siempre por acompañarnos. Adiós. En la imagen del satélite hoy vemos que los cielos están totalmente despejados en la península ibérica. No hay nubes ni siquiera en las costas, aunque ya aparecen algunas nubes de desarrollo en el centro que luego se han ido trasladando hacia el norte. Y en la situación prevista para mañana, bajas presiones relativas sobre el norte de España, algo que ocurre pocas veces, solo cuando una masa de aire muy cálido se extiende por toda la península. Mañana jornada de mucho calor, aunque por la tarde aparecerán nubes de desarrollo que dejarán algunas tormentas en la cordillera cantábrica y también en zonas como vemos del norte y este de nuestra provincia. Concretando ya más para nuestra provincia en este viernes 7 de agosto. En el norte por la mañana cielos despejados, temperaturas muy altas. En Espinosa incluso zona de montaña trasta 35 grados. Por el Valle del Ebro en Villarcayo 39 y en Miranda también 39 grados. Las mínimas altas entre 18 y 19 grados. Incluso en Miranda 20. Por la tarde nubes de desarrollo en esta zona y algún chubasco aislado débil. En La Bureba y en el este también mucho calor, temperaturas máximas de 36 grados en Briviesca, lo mismo que en Belorado 33, se quedarán con ambiente más agradable en Prado Luengo. Nubes de desarrollo por la tarde, amagos tormentosos y algunos chubascos débiles. Ya por el centro y por el oeste jornada de mucho calor, sol por la mañana, máximas de 36-37 grados en Burgos, Atapuerca, en Melgar llegarán hasta los 38, igual que en Villa Diego mínimas muy altas de 18 grados esta noche de terraza total y por la tarde mañana nubes de desarrollo. Por el sur jornada de sol, cielos despejados con algunas nubes medias por la tarde, temperaturas altas rondando los 38-39 grados en el Valle del Duero y en la sierra máximas de 37 con algún chubasco por la tarde, pero en plan aislado. Las temperaturas serán altas incluso, como digo, por la noche. Mañana en Burgos Capital jornada tórrida, podríamos alcanzar hasta los 38 grados, no superando el récord nos quedaríamos cerca de él. Por la tarde nubes de desarrollo y quizás algún chubasco. En los días siguientes continuará el fuerte calor, que nos acompañará prácticamente todo el fin de semana. Y ya están rojos los frutos de la zarzamora, como vemos, floreció a finales de julio y parece que los frutos ya van a estar listos para comer a final de este mes.